Las tres alimentos que reducen el riesgo de cáncer. El primero es un superalimento en la lucha contra esta enfermedad. Número 3. El brócoli. Además de ser un vegetal delicioso, el brócoli es extremadamente beneficioso para la salud. Es rico en vitaminas C y K, así como en fibra y varios antioxidantes. Los estudios han mostrado que el brócoli puede reducir el riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo el de colon y el de mama, gracias a sus compuestos como los glucosinolatos. Número 2. Los tomates. Estos frutos jugosos son una fuente valiosa de licopeno, un antioxidante que ha demostrado ser eficaz en la prevención del cáncer de próstata. Además, los tomates contienen vitamina C y potasio, que son importantes para la salud cardiovascular y la función muscular. Y ahora, prepárate para el alimento más potente en la lucha contra el cáncer. No olvides pulsar me gusta y suscribirte para más contenido sobre salud y bienestar. Número 1. Las bayas. Las bayas, incluyendo fresas, arándanos y frambuesas, están cargadas de antioxidantes como las antocianinas y la vitamina C. Estos compuestos no solo protegen las células del daño oxidativo, sino que también pueden inhibir el crecimiento y la propagación de células cancerosas.